Hola a todos, les habla el creador de Coco Cayón Suárez Moya, mañana se va a realizar una transmisión especial en nuestro canal de Youtube, donde yo hablaré con ustedes y dar adelantos de los próximos proyectos. Este proyecto sirve a antesala a nuestro próximo Coco Direct que se va a llevar a cabo este 11 diciembre. La transmisión iniciará a las 4 pm hora Colombia. Si tienes dudas, me lo dejas en la caja de comentarios. Para más información de mi contenido, sígueme en redes sociales y únete a nuestro servidor de discos. Bueno, sin más que decir, ¡no se lo pierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!